El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo. El delincuente para todos los peruanos, arriba Perú, con mucho orgullo.